¡Uh! Pues yo vi un grupo de gente que se iban a río bañar Y le cogió un aguacero y se tuvieron que mandar ¡Corre, corre, que viene agua! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que no va a bajar! ¡Corre, corre, que va a llover! Usted puede tener sed y un calor que se esté muriendo Y si viene un aguacero, seguro sale corriendo ¡Corre, corre, que viene agua! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que no va a bajar! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Qué digo Azucamba! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que no va a bajar! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a bajar! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Tráigale un paraguas! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Arlin Fernández! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Pa' que no se moje! ¡Corre, corre, que va a llover! 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 Joseph Feranda Entró de nuevo El rubio chico El hijo 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 ¡Ajá! ¡Carida! Y lo goza, Yanin ¡Votor Santos! Pues yo vi un grupo de gente que se iban a río bañar Pues yo vi un grupo de gente que se iban a río bañar Y le cogió un aguacero y se tuvieron que matar Corre, corre, no viene agua, corre, corre que va a llover Usted puede tener sed y un calor que se esté muriendo Usted puede tener sed y un calor que se esté muriendo Y si viene un aguacero, seguro sale corriendo Y si viene un aguacero, seguro sale corriendo Corre, corre, que viene agua, corre, corre, que va a llover Ramón Rodríguez, corre, 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 que va a llover Corre, corre, que va a llover Corre, corre, que va a llover Pampiche.net Señor Eduardo El y Fernández El y Fernández Y que es lo que dice el coro Coran, 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 coran Corán Corán, Corán Corán, Corán Corán, Corán Corán Con sabor para ti Que te lo anda Lo sabía Carlos Almanjas Oh si Yes sir yeah ¡No! ¡Ah, pero mira qué bendición! ¡Dotor Santos! ¡Y esto lo luce! ¡D.J. Positivo! ¡No lo de nuevo! ¡Que me gustó! ¡D.J. Peralta! ¡Oh, cachula! ¡D.J. Peralta! ¡Ajá! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! Me mandaron a buscar ¡D.J. Peralta! 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 ¡D.J. P lifa! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡D.J. Peralta! ¡Oh! ¡Tenho algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya pusimos sudada! ¡Oh! 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 ¡Señores, gracias por los aplausos! ¡Muchas gracias!